Pero si no, bueno, lo digo... No, decilo con tus palabras, porque en este momento están ingresando todo y estoy haciendo todo simultáneamente. Y tengo miedo a la comunicación. Perfecto. Bueno, lo importante de la lactancia materna, o sea, la conservación de la leche de la lactancia materna es para aquellas mamás que no pueden estar o darle el pecho al bebé por trabajo o por algún motivo. Entonces tienen que conservar esa leche para poder alimentarlo y que quieran darle también su propia leche. ¿Y cuál sería el método? Lo más importante es el frasco o el recipiente... Un momentito, perdón. Amor, bajamos la voz, ¿sí? Ve al baño y después me avisa. Perdón, tengo a mi hijo de tres años que está dando vuelta. Está bien. Es el frasco. Hay unos frascos especiales que pueden ser de la marca Aven, Chico, como para nombrar algunos, que son exclusivamente para esa conservación. Y si no, tenemos las bolsitas que son descartables, que tienen adelante, donde poder rotularlas. Es algo importante también la rotulación de la leche. Si no, se puede utilizar frascos de vidrio que son fáciles de esterilizar. Todos los recipientes tienen que estar lavados correctamente y esterilizados. Es importante, decía esto de la rotulación, porque tenemos que ponerle la fecha y la hora en la que uno se extrajo. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar la más reciente, sino que vamos a utilizar, por ejemplo, si yo me extraje ayer y me extraje hoy, voy a utilizar la leche que me extraje ayer. Espérate, mi amor, baja la voz, hijo. La leche que me extraje ayer. O sea, la más vieja es la que voy a utilizar. Sí. Después, la leche puede estar a temperatura ambiente durante cuatro horas, ¿sí? Pero es importante que como todo alimento, apenas la extraemos, puedan tener, pueda estar en la heladera, ¿sí? Si nosotros no la vamos a utilizar en un corto plazo, lo ideal es ponerla en el freezer, que puede durar hasta seis meses conservada. Después es importante el tema de la descongelación de esa leche. Sí. Cuando la descongelamos, lo ideal es bajarla un día antes para que se vaya descongelando sola en la heladera, ¿sí? Como todo alimento. Después se puede descongelar a baño María, nunca en microondas, ¿sí? La leche no se calienta ni se descongela en microondas. Se puede descongelar a baño María y... Bueno, y tiene que estar a temperatura ambiente. Los bebés nunca, cuando toman el seno, nunca esa leche está ni muy caliente ni muy fría. Siempre está a temperatura ambiente. Entonces, es ideal dejarla a temperatura ambiente. O sea, que tenga una temperatura, ¿no? Cuando la calentamos. Bueno, después hay unos teléfonos. Si quieren, después les paso en el grupo el folleto que armé, como para que lo puedan ver. Hay unos teléfonos que en caso de que haya algún problema o algo con el tema de la lactancia materna, alguna complicación, se puedan asesorar ahí. Y si no, pueden ingresar a la página www.argentina.gov.ar que ahí hay información necesaria. Te hago una pregunta, Fabiana. Muy bien. Sí. Si yo te hago una sola pregunta. ¿Qué idea tenés de los bancos de leche? Los bancos de leche es la conservación de varias, de varias, perdón, de varias cantidades de leche. Yo lo que prefiero es dejarlo en el freezer e ir descongelándolo. Yo tengo mi propio banco ahora conmigo. ¿La existencia de un servicio que se denomina bancos de leche que funciona, por ejemplo, en la maternidad sardá? ¿Cómo? Perdón. Te pregunto si indagaste, si averiguaste sobre unos bancos de leche que existe, es un servicio y existe, por ejemplo, en la maternidad sardá. No, pero sí sé que los chicos, cuando están en la neonatología, les dan, o sea, que los tienen internados ahí, les dan de esos bancos. Sí. Sí averigüé porque a mí la, por lo menos cuando tuve a mi hija, hace poco, la puericultora me habló acerca de esos bancos. En el caso de que yo no tuviera leche, sí estaba de acuerdo en que le dieran. Igualmente, a mí me bajó la leche enseguida, así que no hay problema. Muy completo tu recuperatorio. Hasta acá está todo bien. Quisiera saber la otra persona que también tenía que recuperar. Sí, acá estoy, profe. ¿Tu nombre? Almada Constanza. Eras del grupo 2, ¿no? No, el 1. Del grupo 1, sí. Sí. ¿Tu tema cuál era? Mi tema es las complicaciones en la lactancia materna. Bueno, empezá a desarrollarlo. Bueno, entre las complicaciones que podemos encontrar está la engurgitación mamaria, que es cuando los pechos producen más leche de la que el lactante puede extraer. Y bueno, los pechos se sienten con una pesadez. Sí. Esto lo podemos tratar mediante la extracción manual con un sacaleche, o si no, también brindándole más cantidad de veces el pecho al niño. Sí. Bueno, también podemos encontrar la obstrucción de un conducto lácteo que se produce por un vaciado ineficaz de la mama. Esto se manifiesta con un bulto doloroso y con un enrojecimiento. Y el tratamiento es casi igual al de la engurgitación mamaria, que hay que extraer la leche sobrante con un sacaleche, o bueno, hay que brindarle más cantidad de veces el pecho al niño. Bueno, luego, esto puede derivar, esta obstrucción del conducto lácteo puede derivar a una mastitis, que es la inflamación de uno o varios lóbulos de la mama. Esta puede presentarse también durante los primeros tres meses del amantamiento. Y bueno, puede ser infecciosa o no infecciosa. Y la infección puede darse por una mala higienización de la mama antes y después de lactar al niño. O también porque la leche puede estancarse en el seno y bueno, aquí pueden proliferar varias bacterias y bueno, se puede producir la infección. Bueno, los signos y síntomas de la mastitis, los más comunes son bultos dolorosos, enrojecimientos en la zona, sensación de calor, pesadez, inflamación, fiebre cuando hay infección, obviamente. Y bueno, los tratamientos serían, se pueden aplicar con presas frías en la zona, se puede masajear también, bueno, se puede recurrir a la extracción de leche manual con el sacaleche o también brindándole más a menudo el pecho al niño. Y bueno, también se recomienda la utilización de corpiños sin aro, son mejores los deportivos, ya que por ahí puede molestar en la zona o lastimar. Y bueno, también corpiños mejor de que serían tela de algodón para que las mamas puedan respirar. Y bueno, esto hace que las mujeres no tienen que dejar de amamantar a los niños mientras se cursa una mastitis, ya que las infecciones no se pasan amamantando. Y bueno, también por el tema de dolores ellas dejan de amamantar. Lo que se puede hacer en este caso, bueno, si no se le puede brindar de la mama sana porque puede ser que la mastitis afecte unilateral o no sea bilateral y bueno, se puede extraer la leche con un sacaleche y bueno, brindársela con una mamadera por lo menos para que no sienta tanto dolor al amamantar. Y bueno, la mastitis también puede afectar en algunos casos aislados a hombres y bueno, a mujeres que no están amamantando también. Y bueno, una última complicación son las grietas que son fisuras en los pezones por la mala adherencia del neonato al pecho. Estas fisuras son muy dolorosas y la verdad que las mujeres en casos graves de fisuras no deben amamantar al niño porque estas pueden encontrarse una infección y esto puede también derivar a una mastitis y lo que deben hacer es dejar sanar estas heridas que se mantienen bueno, lavándolas con agua y jabón y bueno, esperando a que sanen para poder darle de nuevo el pecho al niño. Lo que se hace es extraer la leche manualmente con sacaleche y bueno, si no se le puede brindar al niño el pecho sano obviamente. Y bueno, estas serían todas las complicaciones de la lactancia materna. Muy bien, Constanza. Quisiera que tampoco se olviden que una complicación dentro de la lactancia materna es el deseo de amamantar. O sea, si la mamá no tiene, si es una mamá adolescente y no tiene ganas pasa a ser una complicación. Bueno, hasta acá llegamos la fase del recuperatorio. Ahora yo les voy a dejar con el titular quien va a exponer el tema del día. En cinco minutos más o menos volvemos para cargar el material. ¿Está bien? Así que vayan al baño, vayan a tomar agua o algo mientras cargamos el material aquí.